El Tribunal Supremo de Elecciones comenzó oficialmente con el empaque del material que se enviará a las 6,469 juntas receptoras de votos instaladas en territorio nacional. En esta labor participan 85 funcionarios, agrupados en dos turnos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Ellos empacan las tulas de acuerdo con las rutas de distribución a las juntas cantonales establecidas para estos comicios 2024. El empaque se realiza utilizando una banda transportadora de rodillos en una sola línea de producción que permite un mayor control de calidad y agilidad para introducir el contenido en cada saco. Una vez que las tulas estén listas, se cerrarán con marchamos de seguridad e inmediatamente se colocarán en los vehículos transportadores. Los vehículos serán trasladados al integrante responsable de cada junta de las receptoras de votos. Dentro del proceso de distribución, se utilizarán helicópteros, vehículos de doble tracción, camiones y embarcaciones en zonas costeras, indígenas y de difícil acceso. El empaque se realiza con los vehículos de montaje. Gracias.